¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, pasamos la puerta número 6 Tenemos las vitaminas por si las dudas Tengamos bastante atención a todos los sonidos O a las luces que a veces Tiltadean bastante y bueno, maybe ahí nos dicen Un mensaje, puerta número 9 Uy, uy, uy Me voy a esconder por si las dudas, a ver Cuidado ¡Uy! ¡No un monstruo! ¡Uf! ¡Dios! ¡Hay una otra vez! ¡Hay una otra vez! ¡Es Death! ¡Es Death! ¡Dios! Cuidado con Death, eh Cuidado con Death ¿Podría venir otra vez o ya no? No, solo pasa dos veces Tenemos un nuevo monstruo ya que es Death Tengamos bastante cuidado con estos nuevos monstruos Puerta número 10 Y ya tenemos al primer monstruo nuevo Que es Death Uy, ahora sí creo que viene Rush normal Vale, perfecto Lo tenemos que esconder justo ahora Perfecto, venga Nos escondemos Viene Rush Uy Rush rojo, eh Vi a Rush diferente Tenía la cara roja Cuidado que ahí estáis No lo tenemos que mirar Uy, uy, uy Están tiltadeando mucho, mucho las luces Aquí está la palanca Perfecto La ponemos Y recordemos que tenemos aquí la barra Justamente de velocidad Vale, creo que viene alguien, eh Voy a ver si puedo hacer el protip aquí Protip, hermanos Uy, uy, uy ¡Dios! ¡Ahí está Death! ¡No! Con Death no funciona el protip Vale, ya estamos de vuelta aquí a la puerta número 10 Y esperemos que no nos salga de nuevo el Death de la nada Vale, creo que tiltadearon un poquito las luces Hay que esperar Aguas con Death Ahí está, ahí está Uff Cuidado con Death Que lo tenemos aquí Es como Ambush y Rush Un poquito más rápido incluso, eh Dios Ok, esto lo paso dos veces, eh Esto es un dato interesante Vale Cuidado Viene Rush, eh Viene Rush Escondemos Uy, Rush lo veo muy rojo, eh Lo veo bastante raro el Rush Utilicemos la barra de rapidez Como siempre Por si tenemos alguna complicación Y sí, efectivamente Vamos a tener alguna complicación ahorita mismo ¡Dios! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Vale Ok, tengo bastante miedo Pasamos a la puerta 14 Y de momento no pasó nada Bien Cuidado, cuidado Tenemos armario ¡Cuidado! Ahí viene Death, creo Ahí está Ahí viene Death otra vez Cuidado Vale, bien, bien Uf Bien, bien, bien Solo pasa dos veces Ok, puerta 15 Y vamos a la puerta 16 ahora, eh Está muy padre lo de la... Ok, ok Ahí viene, ahí viene alguien Ahí viene alguien Uy, uy, uy ¡Es Ambush! ¡Es Ambush! Ok, ok Ambush y Death en la misma partida, eh ¡Dios! Qué bueno que estamos aquí en los conductos Porque si no Esto se pondría muy difícil, eh Vale, ya pasó como cuatro veces el Ambush Creo que ya, ¿no? Vale, sí Ya no vino Está muy padre la barra de rapidez Porque así puedo hacer más cosas, eh Uy, cuidado Uy, uy, uy ¿Qué se escucha? Cuidado con esto, eh Ahora está el nuevo monstruo, eh Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Dios Uf Lo esquivamos, eh Se escucha algo Vale Tengamos cuidado con esto, eh Aguas, aguas ¡Guap! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Guap! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, ok Tengamos cuidado, eh Tengamos bastante cuidado con eso No sé realmente ¿Qué estamos viendo, eh? Pero está bastante feo, la verdad Aquí tenemos el siguiente monstruo Pero no sé qué hacer, eh Se ve muy feo, la verdad Voy a pasar por al lado Ok No hay que mirarlo Ni hay que tocarlo Vale, bien Estamos vivos, eh Estamos vivos de momento Vale Puerta 21 Y vamos bastante bien, eh Uf, ahí está Scrooge Puerta 22 Vamos Vamos Ok, puerta 23 Vemos un nuevo monstruo ya Pero es monstruos nuevos Y hay uno que suena bastante fuerte aquí atrás mío No sé qué sea realmente Un nuevo monstruo, maybe No Uf Dios No sé qué es eso Pero cuidado Ok Déjame esconder por si las dudas Es rush, es rush, es rush Vale, bien Dios Def y rush a la vez Ok Va a pasar def otra vez Cuidado Ahí está Bien Efectivamente Ya está Ok Tomamos la llave por acá Uy, se puso muy complicado esto, eh Vale Tenemos mechero Tenemos la llave Bien Tenemos bastantes cosas para que eso sea posible, eh Que lo pasemos en el modo corrupto Ok Tengo mechero ya por si las dudas Puerta 28 Puerta 29 Y deja, utilizo también la barra de rapidez Para que esto sea más ameno y más rápido Puerta 30 Vale bien Todo oscuro No se ve nada Qué bueno que tenemos en el mechero, de hecho Creo que viene Zeek, eh Creo que tenemos ya Zeek, de hecho Tenemos un poquito más de espacio ¡Oh! ¡Dev es, Dev es, Dev! Dios No viene Devo otra vez, eh Solo pasó una vez Devo en esta ocasión Ok Ahí viene Zeek ¡No! ¡Uh! ¿Qué era eso? Dios No me mató, eh De puro milagro Vale, venga Toca, sigue hermanos Arriba las manos Deja tu hermosa para más retos como estos Modo corrupto Modo hardcore Y modo imposible Vale, bien Pasamos por aquí Esto está sencillo Puedo utilizar aquí la rapidez Efectivamente Así se me hará todavía más fácil esto Vale, bien Ok, ok Fuerte 17 Fuerte 38 Perfecto Ya estamos aquí con las manos Y con el fueguito Que no hay que tocar el fuego Recordemos que Hay que tener cuidado con eso ¡Dios! ¡El Dev! ¡Uh! Era Dev, eh Era Dev ¡Uy! ¡Cuidado! Aquí estáis No estamos nada mal, eh Estamos bastante bien Puerta 42 Ya vamos contra el figure, eh Ok, cuidado Maybe rush Es rush, ¿verdad? Es rush, efectivamente Cuidado Ya está Sigamos, sigamos Puerta 44 Puerta 45 Y con la rapidez de la barra espaciadora esta que tenemos Estará súper padre Puerta 46 Algo para esconderme de momento Vale, ahora sí Ya lo tengo, ya lo tengo Uy, cuidado, eh Puede ser ¡Alguno! ¡Uy! ¡Uf! Vale Son los ojos, eh No sé qué es eso, la verdad Venga Parte de figure Perfecto Este va a estar Bastante caótico A ver si hay un nuevo monstruo Al parecer no hay nuevo monstruo Bien Nomás tengamos cuidado por si pasa algo nuevo Vamos por aquí Tomamos este libro Aquí tenemos otro libro Puedo correr incluso Agachado, ¿verdad? Sí, de hecho sí Ok Y sin hacer ruido Vale, perfecto Tenemos la hoja por aquí también Uy, uy, uy ¿Por qué tirtearon las luces? Contexto ¡Aguas! ¡Es def, es def, es def! ¡Dios! ¡Def pasando por aquí! ¡Vo, vo, vo, vo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se volvió loco, Def Se volvió loco, Def Ok, es la dificultad De la parte de figure Ahí va otra vez No me voy a dejar en paz, eh Sí, quedó atascado ahí, eh Aguas Dios, 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 Dios ¿Qué está pasando? Vale, está pasando de todo aquí, eh Está pasando absolutamente de todo aquí No sé si pueda subir por ahí Porque ahí está Def, de hecho Va a estar bastante difícil esto Vamos a este libro Bien ¡Cuidado! Dios, Dios, qué ruido, qué ruido, qué ruido Esto está súper complejo, eh Dios, 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 Dios Vale, pasamos por aquí, al lado Y él Uf No sé qué tanto está pasando en esta biblioteca, eh Pero es una fiesta total, hermanos Es una fiesta total Déjense un hermoso like para más modos corruptos como estos Y modos de juego bastante extraños Ok, tenemos otro libro por aquí Perfecto ¡Uf! ¡Cuidado! Uy, que nos atrapan Uy, que nos atrapan al final, eh Este modo corrupto está demasiado complicado, de verdad Ok, ok Vamos los corazones rápido Lo tenemos, eh Lo tenemos Bien Ahí está Ok, que se vaya, eh ¿Por qué está rojo aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios, ¿es Sans? ¿Endorse? Dios, Dios Vale Este modo corrupto No sé qué está pasando No sé qué fiesta está sucediendo aquí Ok, ya tenemos todos los libros, panas Perfecto Vamos a pasar por aquí, al lado, rápido Vale Uf Ok ¡Qué caótico, panas! Ok, tenemos que poner el código ya El código es 6 3 5 3 0 Lo veo todo muy tembloroso Listo Ya está Ok Pasamos Listo Ya está, ya está Madre mía ¿Qué tanto está pasando ahí adentro? Si no han dejado su like Ahora mismo se está enterrando bastante Porque esto está siendo una locura total aquí en Doors El modo corrupto es algo increíble Vale Pasamos por aquí Utilizamos el sprint 56 Y de momento vamos bastante bien Ok Me viene un monstruo ¿Es Rush, maybe? ¿Es Rush? Vale, bien Cuidado Ahí viene Rush Bien Ya está Ok Tengo aquí el mechero Y aquí viene Ice Pongamos esto por aquí Perfecto Ahí está Esto por acá Y por último Ponemos este cuadro Y ya está Pero bien, pasamos Puerta número 58 Ya nos falta muy poco para el final Lo que hemos visto Es una completa locura De nuevos monstruos Activamos la palanca Y nos vamos para la puerta 60 Perfecto Está siendo muy difícil esto 62 Y Ok, ok Las luces tiltearon Ahí viene Rush Perfecto Con cuidado palas Con cuidado, eh Listo Activamos el mechero Y tenemos que buscar la llave Y que justo está aquí Ok Nice Perfecto Lo ponemos Y listo Vale, pasamos Uy ¿Qué será? ¿Es Def? ¡Cuidado, es Def, es Def, es Def! Ahí está Dios ¿Vale? ¿Otra vez se viene? Solo fue una vez ¡Ahí está, ahí está! Ahí viene, ahí viene ¡Uh! Listo Ahora sí Venga 65 Y seguimos Puerta 68 Nos falta muy poco, eh Para el final, panas Dejen su hermosa la caja tope Y suscríbanse para el mejor contenido aquí en Doors Y compártelo con sus amigos Que se están tardando bastante Vale, tenemos que buscar la palanca rápido Aquí está la palanca Perfecto La ponemos Cuidado, eh Ok, es Hard, es Hard, es Hard Vale, bien, bien No, 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 no ¡Des Def! ¡Des Def! Vale, bien, cuidado ¡No! ¿What? ¡No! ¡Dios! ¿Qué está haciendo Def aquí? Una locura, eh Una locura lo que está pasando Una locura lo que está pasando aquí, eh Dios, 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 Dios Ya casi llegamos Ya casi llegamos Listo, vamos Uh, pasamos Miren todo esto Mira, ya estamos en la zona más tranquila del juego Estamos en la zona más tranquila Aquí con la estatua de la luz María Perfecto Y bueno, vamos de nuevo al hotel 71 Bien Erros, erros, vale, a ver Nos conemos Perfecto, ya está 73 Aguas, aguas Rush, Rush y Def, Rush y Def Dios Uf Ok Eso no me lo esperaba, la verdad Eso no me lo esperaba Bastante bien De momento 77 Ya casi, ya casi Vamos con Zeek, eh Vamos con Zeek 79 Nos falta ya muy poquito para el Zeek Que es la puerta 80 Pasando por aquí Aquí tenemos al Zeek Tenemos muy pocavedad Así que tengamos cuidado con el Zeek Y no perder nada Pero nada de vida Venga, ahí está el Zeek Panas, dejen su hermoso like Que casi lo terminamos Venga, vamos 81 Pasamos aquí por la derecha Ahí está En el medio Utilizamos aquí el superpoder De la barra de velocidad 84 Ok, ok ¿Es Def? No me digas eso Espero que no me haga daño, Def, eh Espero que no me haga daño Por favor Vale, bien, pasamos 87 Las manos Tengamos cuidado Que tenemos muy poquita vida Pasemos con mucho cuidado Perfecto 88 Uf Nos faltan 10 puertas más Y tenemos la puerta 100 Vale, perfecto Puerta 90 Y vamos ya Casi nos falta muy poquito Vale, puerta 92 Cuidado Aquí está el Screech Pasamos ya la puerta 93 Nos falta muy poquito ya Para pasar este modo corrupto Modo imposible Uy, cuidado, eh Podría ser Def Ahí está, ahí está Es Def, es Def Cuidado Dios Va a pasar otra vez seguramente Ahí está Bien Ok, listo Puerta 94 El Screech por aquí Vale, tenemos que buscar una llave Vale, tomo aquí el mechero Que está siempre por esta parte La llave Debe estar por aquí En un lugar Maybe está afuera En los cajones Maybe Tampoco Aquí está Vale, bien Ahora sí Puerta 95 Nos faltan 5 puertas más Y ya, eh Puerta 96 Nos falta bastante poquito Para todo Nos falta ya nada Nos falta ya nada Panas Nos falta ya nada 98 Y listo Ya lo pasamos 99 Nos pasamos el modo corrupto aquí En Doors Uy, no No, 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 no Def, Def, Def Dios Casi me mataba Estaba nada, eh No me dejan paz, eh Cuidado Ahí va otra vez Vale, bien Con dos veces ya Y listo Nos pasamos El Doors Y nos falta esta parte Que es la figura Bien, bien, bien Tengamos cuidado Porque podría haber aquí Un nuevo monstruo Vale, bien Salimos corriendo Utilizamos la super velocidad Por si las dudas Tomamos esto La llave Nos regresamos Y ya sabemos El procedimiento Aquí súper sencillo Abrimos Uy Se quedó muy oscuro ahí, eh Vale, bien Se quedó muy oscuro ahí Qué miedo Vale, ponemos aquí esto Vale, bien Ponemos el último Y listo Ya ponemos los tres switches Nos vamos Ahora sí Nos vamos Nos vamos Y listo Nos hemos pasado Doors en modo corrupto Modo imposible Hasta aquí el video de hoy Deja tu hermoso like Suscríbete para ver El mejor contenido aquí De Doors En modos súper imposibles Hardcords corruptos Como las quieras llamar Y bueno Un saludo Y hasta el siguiente video Todo directo Bye, bye Chau 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 Gracias por ver el video.